hola hola lindas hoy les preparé un vídeo muy bonito y muy elegante estos outfits son de temporada y muy elegantes así que aquí les dejo estas ideas muy modernas ideales para la mujer de 40 y más que quiere vestir bonita y a la vez verse aún más joven yo espero les encanten estas ideas que yo preparé para ustedes para que puedan vestir con mucho estilo un poco más y más y más y más y más y más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.